Según la información de la Asociación Demográfica de El Salvador, se reporta que el 47% de las mujeres casadas o en unión conyugal han sufrido un tipo de violencia. Un 44% violencia verbal, un 24% físico y un 12% violencia sexual. También se han registrado los abusos de violencia contra niños y niñas. Y los principales agresores son los familiares o los amigos cercanos. En el caso de las mujeres, en el 2008, o sea, del año pasado, se registraron 1.001 casos de agresión sexual contra mujeres. Y por último, para responder esta primera pregunta, el tipo de educación de los agresores contra las mujeres. Es decir, el tipo de estudio está entre bachillerato, secundaria, primaria, así que los más bajos estudios. ¿Y ninguna? ¿Qué es la mayoría? Claro, hay que tomar en cuenta que El Salvador, más del 70% de población rural se tiene que ver con los patrones culturales. Y al igual que otros países, el tema del alcohol es una causante de violencia. Ahora se le agrega también el problema del estrés por la crisis económica mundial, familiar. El machismo y la discriminación generalizada contra las mujeres. Y también hay una expresión de odio contra las mujeres. En los parlamentos nacionales. Bueno, y nosotras, las mujeres de izquierda, junto a las organizaciones de mujeres y a las comunidades. Hemos promovido importantes leyes a favor de las mujeres. Hemos trabajado en reformar el código de la familia, por ejemplo. Hemos trabajado y cambiado la familia. ¿Ley procesal penal sobre el tema de acoso sexual? Es decir, para que se considere como un delito. Promovimos el día nacional de la no violencia contra la rebelde. Ahora estamos promoviendo un anteproyecto de ley sobre una vida libre de violencia. O sea, no es fácil luchar sobre los temas a favor de las mujeres. No es fácil luchar sobre los temas a favor de las mujeres. Una gran mayoría de mujeres son cabezas o jefas de hogar. Una gran mayoría de mujeres son cabezas o jefas de hogar. Pero nosotras estamos convencidas que si las mujeres no nos empoderamos de los temas de las mujeres y de la construcción de una sociedad justa, no avanzamos. Estamos también luchando por lograr un presupuesto nacional con enfoque de gente. Y superar también el problema económico que las mujeres padecemos en nuestra vida diaria. Entonces estamos, bueno, en el caso del FMLN, tenemos una Secretaría Nacional de la Mujer. FMLN es la Secretaría Nacional de la Mujer. Tenemos dirección de mujeres en todos los municipios de El Salvador. En nuestras alcaldías gobernadas por la izquierda, hemos pedido a los alcaldes que incluyan a las mujeres en las pernas del Consejo Municipal, pero en posiciones ganadoras. Y que haya una unidad de género en las municipalidades. Incidencia importante es también el rol de las personas.